Gracias. Lo mejor de mi técnica en mis juegos y lo mejor de mi corazón para ustedes. Hoy será mi técnica para una historia de un jugador. El taur más feroz que conocí en mi vida. Sergio Jiménez se llamaba. Le decían el cumanés porque era de la región oriental de Venezuela, llamada Cumaná. Se hizo una reunión en Elizabeth, un pueblo cercano a Nueva York, donde el cumanés y yo nos íbamos a conocer. Yo era en ese momento el artista de la televisión neoyortina y él el ladrón de galera y guante blanco. Hizo para 20 o 30 personas que allí estábamos, bueno, particularmente para mí, esta exhibición. Separó los haces a efectos de mostrarme particularmente a mí cómo hacía él cuando quería reunir los cuatro haces jugando póker por dinero. Abrió el primero en abanico de los cuatro paquetes que hizo y colocó el primer as así más o menos al medio. Agregó más cartas. Encima de ellas colocó el segundo de los haces. Bueno, supongamos que fuera el as de pica. No lo recuerdo, hace muchos años. Pero no conforme con esto, volvió a cortar y recortar mostrándome que no había as arriba y que no había as abajo. Agregó más cartas. Encima de ellas, esta. Yo recuerdo todavía, año 62, 63, en Nueva York, en Elizabeth, que en tercer lugar él colocó el as de corazones, el as mayor de la baraja. Volvió a cortar y recortar mostrándome siempre que no había as arriba ni as abajo. Agregó más cartas. Encima del remanente, el cuarto as. Y para ser gala de su técnica frente a mí, recuerdo que cortó y recortó la baraja y me dijo que tenía el control mental perfecto de los cuatro haces, que podía dárselos jugando por dinero. Yo recién presentado en un mal inglés, le dije, creo que puedo hacer eso. Y yo hice así, me están haciendo revivir con este juego. No hay as arriba, no hay as abajo y no hay as al medio. Y salió el primer as. Volví a montar. No hay as arriba, no hay as abajo, no hay as al medio. Y salió el segundo as. ¿Y qué podría, usted podría hacer esto con las cartas boca arriba? Me dijo el viejo tabúr. Digo, no sé, señor, nunca he probado. Mostré que no había as abajo, que no había as arriba y que no había as, y que no había as al medio. Y salió el tercer as. Gracias. Y fui a buscar el cuarto, mostrando siempre, limpiamente. No hay as arriba, no hay as abajo y no hay as al medio. Y salió el cuarto. Ay, falló. No, no, falló, me dijo el Pumanesa. Pero yo le dije, no, señor, no falló nada. El siete es la carta que yo tengo de guía cuando jugo póker por plata. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedó, quedó tocado, quedó tocado el Pumanesa aquella noche. El hombre de avería, de armas llevar. Escribió un libro, La historia del Pumanesa, donde relata las cárceles, recorridas y demás. Por eso más cuesta aprender un vicio que aprender a trabajar. Y es cierto. Me dijo, me acuerdo, como si lo viera, años 63, 62 se le dio. Me dijo, ¿usted cree que sus técnicas son insuperables? No, de ninguna manera, señor. Lo que pasa es que son muy particulares. Tuve que hacerme autodidacta a raíz de un accidente. A los nueve años. Usted sería capaz, me dijo, de cortar, olvídese de los ases, de cortar por cuatro cartas iguales en estas condiciones totales de asar. Pueda que sí, le dije. Pero solo lo haría por mil dólares. Y el hombre sacó un billete de mil dólares y lo puso aquí encima de los cuatro ases. Mi representante, una señora Marietta de ahí, que siempre recuerdo, puso otros mil. Y ya estaba la apuesta, la gran tensión y densidad en la noche de Elizabeth. El cumanes y yo, 20 testigos y dos mil dólares allí. Era muy buen dinero en aquella época, sobre todo. Cuatro cortes, cuatro cartas iguales. Corroboré. Así me dijo. Y yo hice así. Primer corte. Le voy a dar un hándicap, le dije. Una carta ciega. Desconozco totalmente su identidad. Segundo corte. Pero yo intuí aquella noche, intuí aquella noche en Elizabeth. No sé por qué, que aquella carta era un cierre. Y ahora también. ¿Sí? Sí. Un cierre. Y allí lo coloqué. Y allí lo coloqué. Tercer corte. Ojalá salga como salió en Elizabeth. Sí, va a salir, y él va a salir porque... porque yo pongo el alma en la partida. ¿Sí? Sí. Tercer corte. Tercer siete. Allí lo coloqué. En el cuarto corte, yo también quise hacer gala frente a ese cumanes. y me acuerdo que lo detecté así. Para esa cámara y para todos ustedes. ¿Sí? Correcto. Pues fueron cuatro cortes, cuatro cortes, cuatro siete. Fui a retirar mi dinero, era mío. Y el cumanes me dijo, el hombre de avería, un momento, no he visto la primera carta. Tenía razón. dé la vuelta y veré que es un siete, le dije. Y la dio vuelta, y efectivamente, un siete. ¡Ay, falló! No, no, falló, me dijo el cumanes a mí. Pero yo le dije, no fallo jamás. Prometí cortar por cuatro cartas iguales, no por cuatrocientes. Gracias. Gracias. Gracias a todos.